Bien, tenemos lo último de la información. Nadine Heredia acaba de tuitear hace unos minutos lo siguiente. Fujimori ordenó suplantar la función del Ministerio Público con la finalidad de encontrar los videos de la corrupción que lo comprometía. Y aquí ha colgado una fotografía en donde se ve esta información que da Nadine Heredia, ¿no es cierto? El acusado Fujimori ordenó al coronel Cantalán a la actrista que lo mantuviese permanentemente informado de todos los detalles de la operación, sosteniendo con el rey de las comunicaciones. En los fólicos es sólo un fragmento. El avianamiento se realizó sin intervención de representantes del Ministerio Público. Eso es lo que dice en ese documento. Y también escribe lo siguiente. Su situación de fusión es, señora Keiko, es el delito. Por hecho, su padre fue condenado al ordenar a llenar la casa de Montesinos. Es lo que acaba de tuitear hace unos minutos Nadine Heredia a través de sus redes sociales. Gracias por ver el video.